Vale, pues, ¿os parece que empecemos? Si se suma alguna más, ya vamos a intentar estar atentas a recogerla. Vale, lo primero de todo, bueno, ahora mismo os vamos a compartir pantalla y vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en la sesión presencial. Lo primero de todo es, os voy a explicar un poco de dónde surge todo esto de manera rápida. Bueno, esto surge de la inquietud de muchas de nosotras que formamos parte de Wikitoc y también formamos parte del sector del diseño y la arquitectura y el urbanismo. Teníamos toda esa inquietud de unirnos, de compartir, de juntarnos y de esta alianza también con Mundo Imaginario y con todo ello decidimos aventurarnos en este proceso. Formamos primero un grupo motor, un grupo motor que se ha encargado de iniciar este proceso, que esperamos que sea un inicio de un largo camino y que sea también compartido con muchas de vosotras que os queréis seguir uniendo a la comunidad. Y, bueno, por comentar un poco los objetivos que nosotras veíamos a la hora de empezar este proceso, principalmente estos objetivos generales que teníamos estaban relacionados con reflexionar de manera colectiva sobre el diseño con valores feministas y hecho por mujeres, identificar dinámicas patriarcales en el sector, visibilizar los proyectos e iniciativas en los que estamos trabajando todas, o sea, todas en este tipo de proyectos, pues tanto sean proyectos relacionados con el feminismo o bien los problemas que podemos llegar a tener en cualquiera de nuestros proyectos y poner en común diferentes sentires de cómo nos sentimos en el sector, de temas de discriminación o empoderamiento, pues bueno, tocar un poco todas estas ramas. Y la idea es eso, comenzar ahora creando esta comunidad que en esta primera sesión precisamente fue esa parte más relacional, de conocernos entre nosotras, de compartir esos sentires y luego la idea es seguir trabajando sobre ello y pues entre todas ir construyendo un poco lo que queramos también compartir, lo que queramos trabajar, pues bueno, ya veremos un poco a dónde sigue también este camino. Eso simplemente para mostraros el trabajo que hemos hecho este año, cómo han sido las fases, comenzamos con la creación del grupo motor a principios de año, esta inquietud era anterior, pero ya a principios de año es cuando creamos este grupo para comenzar y ver cómo se podría llevar a cabo y cómo podría ser esa parte inicial más o menos que fue desde enero hasta junio o más o menos, pues la creación de la estructura, de buscar también financiación y ver cómo llevarlo a cabo o ver cómo vamos a enfocarlo. Luego ya una vez que conseguimos esa parte de financiación por parte de Macunde y por parte de Diputación, pues conseguimos ya dar un poco más de forma a estas sesiones que estamos realizando ahora. La primera de ellas la tuvimos el 27 de octubre, que fue esta presencial que os estamos mostrando ahora también un poco lo que trabajamos. Ahora estamos teniendo la devolución del 10 y luego el 23 de noviembre tendremos, abordando un poco o viendo un poco los aportes que ha habido en esta primera sesión, las cosas que se han trabajado y demás, cogeremos todo eso y la idea es trabajar sobre ello, trabajar más en ese abordaje. Después de lo que trabajamos en esa sesión, haremos también, al igual que en esta, una devolución para las personas que no hayan podido asistir y por último la idea es también hacer una evaluación un poco de todo el proceso, pues también para ver cómo seguimos en ello, porque la idea es que esto no se quede aquí, sino que conjuntamente, entre todas las que estemos interesadas y participando, sigamos construyendo, compartiendo y que no sea tampoco solo un trabajo nuestro, que sí que hemos sido como el grupo motor que ha empezado todo esto, pero la idea es que entre todas también, veamos hacia dónde vamos. Aquí primero de todo, quería hacer una reflexión sobre el tipo de perfiles, los ámbitos de personas en las que se han estado interesadas y en las que han participado en esta primera sesión. Esta es una gráfica que os mandamos también a vosotras, a las que todas las que nos apuntas es en el primer formulario, enseñándoos qué tipo de perfiles se habían interesado por el proceso. Simplemente destacar que había un gran número de arquitectas urbanistas, mujeres que se relacionaban con el ámbito global del diseño, la ilustración, la transdisciplinar, la tecnología, interiorismo, publicidad, mediación visión pedagógica, paisaje, animación, pues bueno, salían un poco todos estos perfiles. Esto lo quería repasar en un inicio para luego ver qué tipo de perfiles también acudieron a la sesión. Aquí sí que vimos que la mayoría de las personas que participamos en la sesión, que fue un total más o menos de unas 25 personas, que ahí también sí que es verdad que en un inicio había más gente apuntada, pero por el tema de los cuidados, a pesar de eso de que habíamos puesto ese servicio de cuidado de poder asistir trayendo a tu hijo o hija o persona a tu cargo, hubo algunas de las mujeres que no pudieron venir por ese tema. Y eso también hizo que algunos perfiles también faltaran, porque bueno, sí que hubo un gran amplio de muchas mujeres que venían del ámbito de la arquitectura y del urbanismo, desde la moda y otras disciplinas también, desde el ámbito global y el diseño también, y luego ya más puntuales en torno a la innovación social y diseño de servicios, ilustración, comunicación social y mediación didáctica, audiovisuales y comunicación. Pero esas fueron como más puntuales. Aquí, bueno, luego también os preguntaremos a vosotras esta reflexión un poco de qué tipo de perfiles faltan y cómo podríamos llegar a ellos, porque sí que es verdad que vimos que, por ejemplo, en la parte de educación, parte de profesorado y así, que la verdad que es una pena, porque en un principio sí que iba a haber asistencia desde ese ámbito, la parte, por ejemplo, de estudiantes, que vimos que no llegamos a ellos. Entonces, queremos también un poco hacer esa reflexión de ver también cómo llegamos a ese tipo de perfiles e incluso a otros ámbitos del diseño también. Y bueno, por entrar un poquito más en detalle, aunque alguna como Elisa y tal ya estuvisteis en la sesión, sí que queríamos hacer un pequeño repaso y compartir con vosotras alguna imagen de un poco lo que fue el planteamiento de la jornada. Entonces, bueno, digamos que, como decía Osu, era muy importante para nosotras atender a lo relacional y hacer un primer encuentro en el que sobre todo primáramos la comodidad y el poder generar un espacio en el que compartir desde esa comodidad y cercanía. Entonces, no queríamos complejizar mucho la metodología y básicamente hicimos un pequeño ejercicio al principio como de speed dating en el que invitamos a las personas que estabais a que a través de un pequeño, bueno, mira que tiene aquí Usu, una pequeña libreta que os dimos a modo de pasaporte, pues que fuerais intercambiando de parejas poniéndoos como ese sello que también teníais personal cada una con el animal que os identificaba, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una fue contando un poco sobre sí misma, era un ejercicio pues eso, así súper rápido pero sí que nos ayudó mucho a empezar a ponernos cara, nombre un poco de qué disciplinas veníamos y la verdad es que fue bastante divertido y bueno, pues empezamos un poco de esta manera así como a modo también de calentamiento o para romper un poco el hielo. Como veis, pues bueno, íbamos moviéndonos un poco por el espacio buscando la nueva víctima a la que abordar o nueva pareja y bueno, después de esto sí que pasamos un poco ya a abordar lo que lo que traíamos así como de melón grande que lanzar, ¿no? Digamos que sí que nos parecía una pregunta, bueno, la pregunta es qué desigualdades identificas en el sector por ser mujer, ¿no? Que es como bastante abrumador de por sí, pero sí que nos parecía un punto de partida que era al final lo que nos convocaba y que realmente aunque no llegáramos a un nivel de concreción o no fuera algo muy específico, pues no era nuestra inquietud, ¿no? Sino simplemente pues empezar a poder abordar un poquito el tema, comentar un poco desde esa amplitud como desde dónde nos acercábamos, ¿no? Y simplemente pues ver cuáles eran un poco las aportaciones y para eso lo que hicimos fue, bueno, lo que es como un World Café que eran tres mesas con tres equipos diferentes con tres rondas en la que una de las personas se quedaba como responsable de la mesa recogiendo un poco como las aportaciones o las reflexiones que se iban haciendo y después nos cambiábamos de mesa para poder escuchar lo que otras compañeras habían estado comentando y poder construir desde ahí. Sí que nos parecía que igual era como un poco repetitivo pero precisamente el ejercicio era un poco ese, ¿no? Como ir sumándole capas a las reflexiones de otras compañeras y poder ir profundizando un poco más. Entonces, bueno, creo que fue interesante porque nos permitió además a las personas que igual no habíamos todavía compartido mucho pues en ese momento conocernos un poquito más y ir empezando a hablar sobre el tema como decíamos. Y bueno, después realmente la segunda parte de la sesión digamos ya fue esta parte más de puesta en común, de compartir las reflexiones, de realmente pues poner un poco entre todas lo que habíamos hablado sobre la mesa y ver pues dónde empezaban, si podíamos empezar a vislumbrar un mapa común o unas reflexiones que fueran hilándose, ¿no? Y a través de este ejercicio pues empezamos a ver que bueno, pues que coincidíamos en muchas cosas, sí que es verdad que los aportes eran bastante amplios porque la pregunta también lo era, ¿no? Como que no, quizás no centramos mucho el foco como en la cuestión de, en cuestiones específicas de nuestro sector pero bueno, creo que esto también vislumbra una realidad, ¿no? O sea, que quizás es que los problemas o las desigualdades que seguimos identificando pues son tan básicas como esas y hasta que no abordemos como las grandes cuestiones pues no haya lugar para otro. Pero bueno, en cualquier caso sí que queríamos recoger todas estas aportaciones a la par estaba nuestra compañera Yosune haciendo este ejercicio de graphic recording que también fue muy interesante ver como ella desde fuera estaba escuchando también cosas que resonaban con bastante importancia y digamos que un poco con la suma de todas estas recogidas hemos intentado hacer una pequeña limpieza, agrupación, bueno, una especie así de reflexión, ni siquiera nos atrevíamos a llamarlo conclusiones ni mucho menos sino que encima queríamos hacerlo para poder compartirlo y con vosotras y que pudierais también aportar sobre ello y ver un poco pues que era lo que más resonaba ¿no? Sí, la verdad que era un ejercicio complejo porque bueno de todas las cosas que salieron pues bueno el hecho de tener que agruparlos también era era difícil porque muchas cosas están relacionadas entre ellas bueno pues eso pero bueno por explicaros así de manera general cuáles son las acciones principales que salieron entre ellas están la parte de al dulce de empoderamiento la parte de emociones la parte de cuidados ¿no? de time tag de discriminación de reconocimiento y hay torpenas que eso que no hemos comentado tampoco desde el principio nos hemos aquí lanzado a hacer todo también en castellano porque la verdad que la sesión presencial también eso abordamos un poco cuál era el idioma ¿no? con el que íbamos a enfocar la sesión dependiendo de los participantes que había entonces pues bueno decir también pues que eso que también le estamos fomentando que en la sesión también cualquiera se pueda expresar en el idioma que quiera que en este caso en cuanto también a vosotras las que estáis participando en caso de que de expresar eso se nos queda también pues eso que recogerlo que también estamos abiertas a ello que no lo hemos comentado al inicio de la sesión y nos parece importante entonces pues eso como comentaba estaban estos cinco ejes entre las cosas que salieron por hacer así un poco un repaso pues eso por ejemplo por el tema de las emociones pues salía mucho ese tema de que trabajábamos desde la contención de muchas veces de no poder expresar cómo nos sentimos y que luego también había puntos en los que había actitudes que eran valoradas en los hombres que no eran valoradas en nosotras es decir salía la pregunta de qué hay de mano en ser ambiciosa que eso de tener carácter y demás que son valores que estaban más valorados en los hombres y nosotras que trabajábamos también un poco con esa contención de los sentimientos la autoexigencia que tenemos también hacia nosotras mismas el tema de los cuidados también pues eso el tema de la responsabilidad con la maternidad y con las personas mayores que la mayoría de las veces cae sobre nosotras que también ha salido justo un ejemplo en la que parecía como que los cuidados se entendían como un privilegio que luego decíamos pues también aparece ahí no sé si lo veis bien ese privilegio tachado y destacado como responsabilidad pues eso porque al final pues no está claro que no es un privilegio sino que es una responsabilidad que cae sobre nosotras más el tema del reconocimiento de muchas veces salió también que como que nos minimizamos como nos custa también mucho ponernos en valor ponernos en valor eso es decir las cosas que hacemos nosotras también salió el ejemplo pues eso de que eso también está relacionado con las posiciones de poder el tema de la pirámide que siempre en los puestos de poder o las puestos de cara al exterior suele estar un hombre y las mujeres solemos estar en ese espacio más a la sombra en las que es como el grupo que saca el trabajo adelante en cuanto a esto también por ejemplo el tema del espacio seguro que ahí sí que se comentó bastante como que estando en grupos sí que nos sentimos como más empoderadas como en un espacio más seguro pero luego sí que salió la reflexión también que el hecho de tener ese poder ese empoderamiento estar en esa situación de poder no nos garantiza tener esa seguridad a ver más cosas también salió el tema de la discriminación y salió un foco muy claro en el tema de ser mujer y ser joven que fue bastante nombrado en muchas de las conclusiones como se suman otras perspectivas como puede ser joven o migrada o otra condición que aparte de ser mujer pues te suma a esa situación sí eso es eso es también el tema de que todo este tipo de actitudes y demás que empiezan desde lo cotidiano ¿no? que eso sale también así como de manera global y que luego se trasladan pues por supuesto también a nuestra a nuestra profesión pero que empiezan eso desde desde casa sí porque tu hermano las que puede tener contigo realmente tu hermano quizás sea también el jefe de alguien y bueno pues como como esa cotidianidad luego se lleva a los puestos de trabajo y a otras situaciones salió también el tema de la falta de referentes ¿no? por ejemplo ahí salieron los ejemplos ¿no? de la arquitectura por ejemplo de la falta de referentes de otro tipo de arquitectura que no sea ¿no? esa figura del arquitecto como ¿no? como figura en sí que también salieron bastantes ejemplos ¿no? de no porque de quién ha hecho ¿no? ese proyecto no no ha sido el arquitecto como si no hubiese nadie más ¿no? haciendo haciendo ese proyecto y luego también hubo otras expresiones también en el hecho de que de que hay ciertas actitudes que replicamos ¿no? como el tema de también decíamos que es un sector en el que implica mucha dedicación esas largas horas de trabajo y demás y que es algo que vamos que replicamos y que en realidad pues que es bueno sí como mucho también recaía en el tema del trabajo personal ¿no? de cómo la alta dedicación pues cómo nos imponemos esa autoexigencia y que más allá de los ejercicios así movimientos más grupales pues que también necesitamos hacer como un pequeño ejercicio o trabajo personal para poder realmente combatir pues bueno ciertas situaciones que después en el día a día pues tenemos que afrontar ¿no? y creo que más bueno y en realidad muchos aportes ¿no? pero bueno sí que quería recordar que esto lo estamos recogiendo en un miro entonces digamos que es un proceso abierto porque me da todo el rato como miedo podría haber muchísimas variaciones en todo caso lo que queremos es también como plantearlo como borrador para que lo podamos seguir construyendo entre todas y que seguro que nos estamos dejando un montón de aportaciones y de comentarios importantes ¿no? claro bueno de todas formas va a ser algo como muy muy sencillo digamos que hay tres bloques uno primero que es con respecto a lo que nos venía comentando Usué de los perfiles porque si es algo que nos inquieta y que nos parece muy importante o de sustento para que esto pueda seguir construyéndose ¿no? que es básicamente pues los perfiles que van a ser parte de esta comunidad digamos que nosotras tenemos esta preocupación también de ver a qué públicos estamos llegando y pues somos conscientes de que de que hay muchos perfiles pues que aún nos faltan y que seguramente pues no no estemos sabiendo cómo llegar entonces pues lo primero que os queríamos pedir era esa ayuda de decir bueno pues qué perfiles echamos en falta incluso cómo podríamos llegar ¿no? de todas formas es una pregunta que va a estar siempre abierta entonces pues bueno creo que podemos podemos seguir con ello y si no es ahora en algún momento segundo que que se nos van ocurriendo también más más lugares pero bueno ah vale administraciones públicas sí que es verdad que había por ejemplo o sea hicimos un formulario de feedback después de la de la sesión y sí que había un comentario que hablaba un poco de cómo les hubiera gustado que hubiera instituciones más más implicadas ¿no? de hecho incluso las instituciones que han apoyado el proyecto y sí que es verdad de Lira Getsuna es el público co-tecnitaria vale y la o sea sí que es verdad que que incluso había alguna persona apuntada que luego al final no pudo asistir pues de la UPV también de bueno de ciertas instituciones pero estamos estamos de acuerdo en que es algo que además si se quiere apoyar desde ahí Esculanguilla que eres de representación de artesanas Esculanguilla ¿y conocéis asociaciones de artesanas? No pero si conocemos yo sobre cómo captar a la gente en un momento inicial yo creo que el contacto directo es lo que suele funcionar mejor por parte de cada uno los que ya están Sí Entonces hay asociaciones hay asociaciones de artesanos otra cosa es pues eso contactar a las personas que parece que pueden ser más más tractoras más interesantes dentro de de estas asociaciones porque las fronteras entre diseño y artesanía se están borrando en determinados tipos de perfiles de artesanos y de diseñadores ¿no? Ya que habría igual una manera como de recoger las obras Hay gente muy interesante Me parece también interesante como la pregunta ¿no? ¿Queremos que sea lo más directo posible o profundizar más en algunos perfiles? ¿Queremos que sea más sectorial? ¿Para qué? Bueno digamos que esto es una reflexión que también veníamos trayendo y en realidad nuestra idea desde el principio como decía era que fuera lo más abierto posible y luego ver a dónde deriva o sea tampoco hemos querido nosotras dar respuesta o anticiparnos a nada sino más bien como abrirlo recibir a todo el mundo con los brazos abiertos y después de las que estemos pues ver hacia dónde nos parece que es más interesante si queremos que sea más sectorial o para qué bueno como que esas preguntas es parte del ejercicio que queremos ir haciendo con vosotras así era como sesión esta primera sesión va a tener relacionarte y de aquí a esa teco o sea va a ser esa parte más relacionada no abierta en la que en la que conocernos y ver también qué tipo de perfiles estaban interesadas en participar o sea ver también cuál era esa apertura y luego ya ya veremos vale sí eso vais a tener tiempo o sea luego os compartiremos también el Miro que es el mismo Miro en el que estamos intentando también recoger un poco una especie de de mapa con fichas de los perfiles que estamos formando parte de todo esto que os invitamos de nuevo a que completéis va y quiero explicar tu código en el que para los que no estuviste os explicaremos un poco también en qué consiste y como estamos organizando ese Miro que también se recoge este esquema y que tendréis oportunidad de mirarlo bien más en detalle y aportar en él por una aunque hay que seamos de y digamos que o sea como que parte del ejercicio que queremos hacer es en primera medida identificar como esas desigualdades para luego poder ver si las podemos pues eso priorizar o ver en cuáles podríamos incidir de alguna manera y eso y ver cómo podemos actuar ahí y si desde ahí se construye pues algún proyecto o alguna acción o algo que nos permita abordarlo de alguna manera la mayoría la mayoría habrá hecho y que se va alguna bueno agar chenda eres estaría en falta mujer más ser mayor en los equipos llevar la mochila de otros o todos ahora y se han se engaibat uno de los temas que también que también salió en la sesión el hecho de llevar también gente a cargo yo creo que se refiere si no o sea por decir no si no en alto pero igual que ser joven el ser mayor como el señor como esa experiencia como que ya es una carga también de responsabilidad añadida de expectativa bueno yo creo que más que de una carga de expectativa es una carga de descalificación sobre todo en un mundo creativo entonces si eres mujer y además eres mayor tienes que tener buenos arrestos para resistir a la presión ¿no? claro mira en la parte de emprendimiento bueno digamos que sí que había muchas de las participantes que trabajaban de forma autónoma pero quizás como que el emprendimiento y el ser autónoma como que quizás también tenga ciertas desigualdades o diferencias que sea interesante también es empleada del sector o sea diferencia ahora es tratear y tiene sororidad o sea si hay esa sororidad ¿no? o sea visión que trae las dos posiciones ¿no? el hecho de ser empleada o ser emprendedora incluso o sea entre nosotras mismas vale 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 bai ori 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 existitzen dan ori emakumen landiekin eta gure es ori jefekin eta ias erunola por la ciudad edauka aguentan ori saindo de zakeguen valen y bueno un poco lo que comentábamos antes si que era esta preocupación de habernos quedado en un plano muy general o muy abierto quizás sin haber entrado en detalles o en especialidades o casuísticas concretas digamos de nuestro sector ¿no? entonces si que os queríamos lanzar un poco esta pregunta que también la trabajamos un poco en ese día y que además pues como decíamos tampoco es una aspiración actual sino algo en lo que ir profundizando pero bueno sí que también con esta preocupación pues incluso la pregunta de cómo podemos ir centrando ese poco ¿no? de qué manera nos podemos ir acercando a esas casuísticas más concretas de todas formas esto ya es como una pregunta un tanto compleja va y como he hecho a la guía en vez de la quiero que no se ha quedado en el aire miro neta o sea lo que hemos hecho en este miro también es poner las preguntas que os podemos postar en el mente y meter para extenderlas ahí y que también por las personas que vayan a ver que puedan aportar en ese lugar sí que es algo justo que también al pensar en las las sesiones sí que era algo que comentábamos si realmente teníamos que pensar en cómo cómo tenemos esta perspectiva feminista en nuestro día a día y en nuestras acciones o sea como que esa era una un plano y luego había otro plano que es como esto se refleja en nuestro trabajo en nuestro trabajo en nuestros diseños digamos que decidimos quizás abordar un poco más esa parte de sentires o esa cotidianía y que sí que hay otro plano que es como se refleja luego en nuestro trabajo que nos parecía también interesante abordar porque hablábamos de qué es arquitectura o qué es diseño feminista realmente como luego en la práctica más allá de de la cotidianía entonces bueno pues es un tema que tiene también su complejidad y que tendremos que ver justo esa es una y un diseño feminista baida gaibat ere balando una iluguna es eta nik uste eba beste sesión batzuetan edo etorkizun batean ere la 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 Sí, sí que al principio también, o sea, bueno, los grupos que hicimos para el WorldCafe eran diversos, o sea, nos parecía interesante que hubiera mucha diversidad, pero bueno, sí que es verdad, pues que a pesar de querer abordar esto como desde el diseño, la arquitectura, de alguna manera, un paraguas muy amplio, pues seguramente nos encontremos, pues como comentabas también, con diferencias incluso entre nosotras, que también igual sería interesante para poder trabajarlas desde ahí. Entonces, en cualquier caso, como esta parte de los sectores ya adentro, pues también puede ser interesante abordar. Sí, la parte de experiencias también era algo que nos parecía que podía ser enriquecedor para todas. ¿Cómo vamos a generar esta red? ¿No? Y cómo vamos a trabajar juntas, que sea algo también que en la próxima sesión, pues intentaremos trabajar y ver también cómo seguir, ¿no? Y cómo seguir creando esta comunidad y ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, digamos que para nosotras no es tan importante ahora mismo como ya poder abordar las grandes preguntas y llegar a conclusiones y qué acciones y qué, ¿no? Cómo podemos propiciar el cambio y tal, sino realmente, pues como esto ha sido una pequeña semilla o un pequeño intento o un empiece de un proceso más largo, pues ver si podemos salir de las ideas preconcebidas que igual teníamos desde el grupo motor, pues construirlo un poco más entre todas para que podamos realmente darle continuidad y ya poder ir abordando todas estas preguntas o todos estos melones que son muchos, vamos. A ver, que visibilizar experiencias positivas. Necesitamos solidaridad en el sector ya, guste y seré, o sea, hay un garrancito a daré, después, mientras uno oye que es, y gustará así, mañana ya su garrancito a daré, va y pues ya se potenciará el cabrón en el sector ya, mientras insudir a morir de experiencia positiva, ¿no? Lo que comentaba, que eso que al final, pues sí, está muy bien también ver todas estas desigualdades y ver cómo nosotras hayas, pero también destacar también esa parte más positiva, ¿no? Ajá, comprender en qué ámbitos momentos de nuestra actividad se manifiesta la discriminación como esquema de acción. Sí, con alegría, no como víctimas. ¿Vale? Vale, absundo. Vale, bueno, pues han salido bastante, no sé, vamos muchos deberes. Vale, bastante interesante. Vale, si os parece, pues vamos siguiendo. Bueno, porque realmente, bueno, para ellos también ser un poco fieles al tiempo, sí que queríamos, también con un poco lo que veníamos comentando, de que queremos que la construcción de la próxima sesión se base en las reflexiones que traíamos y en vuestras aportaciones, pues sí que os queríamos preguntar un poco cuál sería esa expectativa o deseo para la sesión, o un poco por dónde creéis que os parecería que podría ir, que sería interesante que abordáramos, bueno. Sí, bueno, pues sí que nosotras más o menos sí que tenemos una idea desde el planteamiento que hacíamos de la construcción de las dos sesiones. como parte de lo mismo, pero siempre nos hemos querido mostrar abiertas a lo que surgiera del proceso y ver cómo adaptarnos para dar respuesta también. Al final, lo que venimos repetiendo todo el rato, que como queremos que sea algo construido por todas, pues que menos que estar a la escucha de cuáles son realmente vuestras inquietudes o lo que os gustaría que trabajáramos. Entendiendo también, pues eso, que son sesiones cortas, que a nosotras nuestra ambición o expectativa al principio también era muy alta y hemos tenido que reducirlo para atender también otras cuestiones que eran importantes, como decíamos, de lo relacional o entender esto como un primer paso de la construcción de un proceso más largo, de una comunidad o lo que tenga que ser. Pero bueno, pues un poquito desde esa pretensión de no solucionar el mundo en una sesión. de dos horas y medio. Bueno, yo digo, eres consciente guiñela, ¿eh? Si era algo, o sea, si era algo neta era algo de que nunca hubo un sesión, que nunca hubo un denbora, o sea, limitaturas, o sea, limitaturas, o sea, incluso ibarguen un mes, zertara iritsi al guiñenes. O sea, no querer aquí avanzar. O sea, oísa molitza teque, o sea, veste en experiencia teque si no la, o sea, sariori no la tiene teque ni cueste con, ¿no? Eso, ver un poco en qué está trabajando cada una. Incluso como esa parte de sociograma, ¿no? Sí. Y la pregunta igual que os hemos traído más de esos perfiles, pues quizás trabajarla entre todas sobre cómo podemos esa red conectarla un poco mejor o ampliarla. Más que el geográfico hay pinza, va, yo retanere, va, y buridita coba teresa, ni cueste a piscar, va, coitza que se ha rotan el anegit en suen, no, no, egiten suen lanere, va, errial decaere, sarete como dobatala, ¿eh? O sea, que en cuanto a esa tema del territorio, ¿no? También veíamos que estaría bastante bien el hecho de conocer también un poco las personas, las mujeres que estamos alrededor nuestra, ¿no? en que están trabajando para poder también esas, crear esas mini redes, ¿no? Ajá. Pues... Ah, ¿eh? Que nos diga... Compartir experiencias y darnos apoyo en cómo gestionar ciertas situaciones, compartir herramientas, ajá, ajá. Sí, yo creo que eso también es como una de las ambiciones de toda la comunidad, ¿no? De realmente poder generar ese espacio en el que compartir y apoyarnos, ¿no? Margaron las líneas rojas por las que no pasar. Ahí quizá que pueden salir valores compartidos que queremos compartir. Sí, hablábamos también, ¿no? Cómo es importante, quizás, pues como decíamos antes, ¿no? Cómo trabajar desde lo positivo, desde una perspectiva, pero bueno, que también quizás el marcar ciertos límites, como además es una conclusión que... o como una reflexión que salía, ¿no? Como nos cuesta a veces establecer ciertas líneas, pues que quizás ese ejercicio nos pueda ayudar a abordarlo mejor, ¿no? Orense, a ver, os hacen por una rica y gerat ensayo, bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Está aquí si usted... ¿Ve este galer de Matago? ¿Usted va a ir, España? Simplemente una pregunta así un poco abierta de... Es práctica. Bueno, sí, que de hecho, pues también os invitamos a que si no sea por el mail o el... o el miró o lo que sea, porque, bueno, por lo que comentábamos también antes, que no sabemos si hemos acertado igual con los horarios o no, hemos intentado atender a conciliaciones, cuidados varios y tal, pero, bueno, pues siempre, eso, viendo cómo mejorar en cuanto al contenido, dinámicas... Espacio sí que, eso, que la primera sesión fue en Bebe Kakuna, como por una cuestión ahí de cercanías o de inauguración, pero el resto de sesiones, o al menos la segunda o lo que tengamos por venir, van a ser aquí en Wikitoki, en casa, digamos, para recibiros ahí. E... 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 Bueno, espacio, y... E... 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 Vale, pues si os parece eso, para poder ir terminando, en realidad... Bueno, esta pregunta queda un poco abierta, de hecho el Mentimeter os lo dejamos ahí por si queréis luego mandarnos algún comentario. Y nada, simplemente pasar, se está viendo el miro, no sé si no, pero bueno, pasar un poco por el miro para ver las caras que se van sumando. Bueno, explicaros también un poco a las que no estuviesen en la sesión que estamos creando este miro para, por una parte, para ir generando esta red, ¿no? Conectar los diferentes perfiles que estamos en esta comunidad. Entonces la idea es que cada una vaya rellenando la ficha con sus datos, con los datos que quiera compartir y que entre todas podamos ver las experiencias de cada una y que sea, al final, como una forma también de crear esa red, esa conexión, que tengamos el contacto, bueno, eso cada una lo que... Orden, hori, aukera daukazue, ba, ikusiko duzuen moduan, hemen, azalpenak daude, o sea, están aquí la explicación de como rellenar, eta bertan, ba, hori, jarri aldizuen, nahi itzuzuen datu, la Islands, STARP. Y, además, ahora, saldó, nahi Itzuziela, no tiene nada, as Throughlade, Bueno, lo agradecemos con nosotros, si no nos ha llegado abierto. Y, finalmente, nosotros nos zostan a leer, sobre eso. Soltamos aquí a todos lo que sentimos que nos ha sacado de entrevistas las respuestas que salieron en la sesión, para que vosotras todas las podáis ver y podáis aportar también sobre ello Añadiremos también ahora las preguntas que hemos trabajado en Mentimetres para que las tengáis presentes también y si las personas que no hayan venido a esta sesión y a la anterior quieren aportar o que ayuden también a aportar al esquema Simplemente recordaros de nuevo la invitación a la segunda sesión que va a ser el día 23 de noviembre a las 5, de 5 a 7 y media, lo haremos aquí en Wikitoki, así que encantadas de recibiros Y también si necesitáis todo el tema de cuidados y así también daremos oportunidad de tener ese perfil aquí para que podáis traer a las personas que tengáis a vuestro cargo y poco más que cualquier cosa pues es que ricasco y que cualquier cosa pues eso tenemos diferentes maneras de comunicarnos y que nos lo hagáis y ahora con milles que guste y que ricasco hasta luego aquí estamos y que estaremos en presencial que también tiene su magia así que nada y para seguir que esto sea un inicio muchas gracias muchas gracias por vuestro tiempo aportes y nada eso que seguimos trabajando en ello un abrazo muy fuerte agur mi es agur 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 ricasco agur Gracias por ver el video